Esto es Canal M Esto es Canal M Hola, ¿qué tal? Para Canal M en su séptimo aniversario estamos esperando a Hash, que va a dar una entrevista también para Odisea con Sandra Empezamos ¿Qué tal chicas? Ricardo Morales de Mineditores ¿Consideran ustedes que este es el mejor resumen de su carrera musical? ¿Y si les hizo falta incluir alguna canción en particular? Sin duda, sin duda es el resumen de nuestra carrera y de que nos haga falta, yo voy a querer hacer otra primera fila después Pero creo que sí metimos todas las canciones que queríamos meter y sentíamos que ahorita es lo que sentimos que tenemos que estar cantando Chicas, por aquí Isaac Garrido de la agencia Associated Press Me gustaría saber, cuando vuelven a conectar con Luisiana con estos lugares en donde comienzan artísticamente ¿No se les antoja de pronto retomar ese country con el que surgen? Sobre todo cuando ahorita el country está teniendo un movimiento se está incursionando, se está metiendo mucho al mundo del pop a través de figuras como Taylor Swift ¿No les gustaría aprovechar ese momento para volver a retomar la Hannah y Ashley que quisieron llegar a ser cantantes cantando música country en español? Bueno, de hecho en el disco metimos elementos country en muchos instrumentos La mandolina, el banjo, el slide guitar O sea, todo eso sí está en la música de esta primera fila y reconectar en Luisiana fue algo muy chistoso porque es muy raro que haya muchas cámaras en Lake Charles y me acuerdo que toda la gente se paraba porque veían cámaras y cuando nos veían mucha gente decían ¡Ay! Ustedes eran las niñas que cantaban en esta iglesia y fue súper lindo que también se acordaran de nosotras aunque fue hace 15 años Y no tanto es retomar yo creo que hemos seguido el camino que hemos querido seguir ¿No? En cada disco hemos de repente metido más country hemos probado otras cosas pero yo creo que más que retomar hemos ido como tomando nuestro propio camino ¿No? Y creo que eso es lo importante Y líricamente también siempre se ha notado como el country está en nuestras letras Sandrini para Canal M Ahora que está de moda la equidad y el desarrollo de género ¿Ustedes han tenido discriminación aquí en nuestro país? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Equidad y desarrollo? Ahorita equidad de las mujeres, la igualdad ¿Han tenido ustedes alguna discriminación? Al contrario, nos ha ayudado Hay que saber cómo manejarlo Ok, gracias Sí, Omar Rosa Camacho de Diario Esto Ahorita que se encuentra La Voz México en su cuarta edición ¿Qué opinan que hay canciones suyas de su inspiración e interpretación que las retoman y también le están dando un toque distinto a estas nuevas voces que se perfilan para estrellas? Definitivamente un halago Un halago que la gente cante nuestras canciones y hasta mejor sí se sienten identificados Al final del día lo que Hannah y estábamos platicando es que cada vez que componemos una historia nuestra es dejar totalmente al lado tu ego y exponerte y a veces ponerte así el desnudo porque cuando tú cortas con alguien normalmente te quieres hacerla fuerte y decir a mí no me afectó o yo estoy perfecta y al momento de componer canciones como Perdón, perdón, no que es evidente que estamos ardidas Bueno, yo en este caso Es difícil porque al final del día es evidente que tu ex va a saber que estás ardida y que lo extrañas pero al final del día cuando expones esa vulnerabilidad tuya y tienes a un ejército de fans atrás que sienten lo mismo luego te viene valiendo que estás tan ardida Es lindísimo encontrar empatía con la gente eso es lo más bonito de nuestra carrera es vivimos del arte, vivimos de las emociones y yo pienso en un momento difícil que he tenido en la vida y normalmente hay una canción que acompaña a ese momento y el hecho que nosotros podamos regalarle eso a la gente que hay una canción que les pueda acompañar en la tristeza o en la felicidad hace que nuestro trabajo valga la pena yo creo que ese es el valor más grande que tenemos como artistas y el hecho que otras personas quieran también sentir esa canción y lo quieren compartir con el mundo bueno, como dijo Ashley, es un halago hola, ¿qué tal chicas? Erick Solís del periódico Milenio a mí me gustaría que nos platicaran acerca de las colaboraciones que tienen en este disco y por qué selección, bueno, escribieron con ellos bueno, hay un dueto que fue muy especial por todos lados hicimos un dueto, bueno, podríamos hacer un cuarteto con Joy de Jessie Joy y Julio de Rake es la primera vez que Julio está cantando en una canción que eso nos dio muchísimo gusto y es la primera vez que Ashley O coincidimos estar enamoradas dura una semana pero coincidimos en ese momento una semana pero fue increíble poder componer una canción con ellos yo venía de regreso de una comida con Joy y Julio estaba en casa de Hannah y empezamos a platicar y me acuerdo que Julio nos dijo ¿cómo están? y le dije, no, pues somos esas tontas que juramos nunca ser enamoradas ay, qué cool, güey, hay que componer entonces saca su guitarra y empezamos a componer esta canción sin afán a nada y me acuerdo que fue un momento tan mágico que dijimos, lo tenemos que hacer juntos grabamos el demo y me acuerdo que no lo dejábamos escuchar y lo presumíamos a todos lados y luego dijimos, ¿por qué no los invitamos al disco? y no solo eso, los invitamos a tocar en el jardín de nuestra primera casa entonces por todos lados creo que eso fue el dueto más especial porque aparte Julio y Joy son nuestros mejores amigos entonces fue una colaboración tan de corazón también creo que una primera fila se presta para poder volver a juntarte con amigos o un poco también sacar los caprichos que tenemos para mí poder cantar con Axel conocí a Axel hace un par de años y me enamoré de su voz lo conocimos en un programa de televisión y yo tenía ese capricho de quererlo meter, quererlo meter entonces lo invitamos a cantar No te quiero nada que es una canción de un disco pasado que es una de mis canciones favoritos y también lo invitamos a Luciana y fue una tienda de antigüedades entonces fue como un momento muy muy especial para mí entonces la verdad es que tenemos los duetos que metimos al final no era tanto pensando en marketing o pensando en qué va a funcionar sino eran para nosotras no es un disco personal y luego yo creo que en cada disco nos llega una persona que es como el angelito no nuestra terapeuta y en este disco fue Pablo Pablo Preciado Pablo Preciado y me acuerdo que compusimos muchas canciones con Pablo y él nos dijo voy a tener un grupo y nos presentó como se llama Matiz y dijimos los tenemos que invitar a que canten una canción con nosotras los escuchamos cantar y prepárense la verdad es que para nosotros es de las cosas más bonitas que hemos escuchado entonces los invitamos a que canten con nosotros para darles la patada de la buena suerte entonces pues sí tuvimos la verdad colaboraciones muy especiales en este disco hola aquí Memo Parra de Televisa Especiales muchas felicidades se ven muy felices bueno y yo tengo la duda ¿cuál fue su momento favorito al grabar este disco? el momento más especial para ustedes mi momento favorito fue no habíamos visto a mi abuelita en mucho tiempo mi abuelita ya no puede viajar tanto entonces a los nueve años yo aprendí a tocar el piano gracias a mi abuelita y mi abuelita nos contó la historia que cuando ella era más joven con sus hermanas cantaban también música gospel country pero desafortunadamente ella no pudo salir porque iba a la escuela tenía que trabajar en la tarde tenían una granja y sembraban sus cosas y en la noche hacía tarea entonces ellos nunca tenían la oportunidad de perseguir su sueño cuando Ashleyon nacemos y mi abuelita ve que nos pasó el gen del talento no de poder cantar pues aprendí mis pronósticos acordes con ella a los nueve años nos enseñó a armonizar entonces cada sábado era estar con mi abuelita nos enseñaba música me enseñó a leer algunas notas en el piano y mi abuelita se quedó en Luisiana entonces regresar 12 años después y poder celebrar esto con ella y además regresamos a la iglesia donde cantábamos en el coro con mi abuelita y cantamos las tres otra vez entonces mi abuelita ya es más grande entonces poder tener ese momento es algo que voy a agradecer el resto de mi vida tener ese momento grabado y fue un momento muy especial vimos fotos juntos la verdad es que la extrañábamos mucho entonces poder tener ese momento fue algo muy mágico para nosotras y yo creo que para mí escuchar que nuestra familia está orgullosa de nosotras como que vivimos en un mundo en donde están muchos aplausos y siempre estamos como que en mucho movimiento y de repente nada más tener momentos claves con mi mamá con mi papá con mi abuelita y que de verdad nos dijeran que están muy orgullosas de nosotras y creo que eso no tiene precio porque al final del día todo el mundo hacemos cosas para que alguien esté orgulloso de nosotras entonces yo creo que eso fue un momento en donde dije wow si están orgullosos de nosotras entonces yo creo que eso fue muchas gracias hola por acá chicas me gustaría saber que piensan o que mensaje le enviarían a estas mujeres de la actualidad en días en que todo está tan complicado porque son mujeres jóvenes y trabajadores mira el mensaje que yo les daría y es algo que mi papá nos dijo nosotros cuando éramos más jóvenes es que la preparación es clave la mayoría de las cosas que nos pasan en la vida no controlamos pero entre más cimientos tenemos entre más se mueve tu edificio entre más cimientos más fuerte vas a poder confrontar los obstáculos que tengas en la vida entonces simplemente que no se den por vencidas que se preparen que estudien porque creo que eso es el arma más fuerte que podemos tener todos tanto hombres como mujeres ¿cómo están? Jorge Santamaría Digital Post musicalmente hablando dos cosas dos preguntas la primera es estuve leyendo el disco Los Créditos y no veo a Maluma y me acuerdo que hubo un dueto ahí que hicieron que bueno lejos de lo que haya pasado ya arruinó la sorpresa ¿qué pasó? va a salir en la edición especial hay algunas canciones que estamos guardando para una edición especial o para a lo mejor una canción era sorpresa pero bueno bueno tuve redes sociales Maluma lo ha presumido por todos lados y la verdad es una personalidad en Colombia que bueno en Sudamérica que vale la pena y que me imagino que HASH va a capitalizar muy bien musicalmente hablando mira nos encantó poder trabajar con Maluma es un chico súper talentoso pero esa canción va a salir después es una de mis preferidas ok la otra es ya comentaron que es un disco muy personal con gustos que se dieron muy personales pero la realidad es que es un disco que se va a quedar para la posteridad ¿qué creen que tenga que sea lo más valioso que tenga ese disco musicalmente que creen ustedes que les va a dar la proyección que necesitan para que se quede en el recuerdo de la gente? pues mira sin duda todos nuestros discos musicalmente la calidad de este disco es único la verdad pudimos trabajar con músicos de primer nivel la verdad es que yo los escuchaba y se me ponía la piel chinita o muchas veces cuando estamos ensayando no dejaba de voltear para ver lo bien que sonaba también creo que para muchas personas que crecieron con nosotras es como recordar hay canciones de años atrás que van a poder recordar y van a poder llevarse ese momento hay también personas que son más chicos que no les tocó que ahora lo van a poder escuchar hay países en donde no ha llegado esa música que con este disco tenemos la oportunidad de compartir lo mejor de nuestros 12 años ahora en un solo disco y yo creo que la interpretación eso es lo que creo que es lo que destaca de este disco la interpretación estaba muy emocionada chicas una pregunta más la mayoría de sus canciones son de desamor de dolor como dijiste Ashley de ardidez ¿por qué es esto? y ustedes no han lastimado a alguien ¿por qué siempre contra los hombres? ay no no es contra los hombres no podemos vivir sin ustedes digamos que tengo muy mala suerte en el amor más bien tiene malos gustos en el amor y no mira la verdad es que jamás estaríamos en contra de los hombres si gracias a ellos tenemos estas canciones y es nuestro motor no la verdad es que hablamos de la vida nos inspira la vida el amor cuando nos enamoramos el desamor cuando estamos dolidos también hemos lastimado no no vamos a ser víctimas siempre claro que no y en el caso de Ashley sí ha escogido mal y eso nos ha servido a tener grandes canciones como Te Dejo en Libertad ahora perdón perdón ¿no? oye sigue escogiendo mal Ashley cada vez que llego y le digo Hanna tengo pretendiente nuevo no porque no son novias todos pero me dice yes porque inmediatamente sabe que es un patán y que vamos a sacar buenas canciones creo que me gusta sufrir lo voy a admitir porque me gusta capitalizar por acá niñas Adriana Flores de Televiso Espectáculos me gustaría que platicaran que fue para ustedes haber trabajado con el director musical de Shakira en esta producción ¿qué le aprendieron y qué les dijo? bueno Tim Mitchell es un genio musical de hecho Tim me enseñó a tocar la mandolina en el disco salgo también tocando un instrumento nuevo y fue estábamos en el estudio de Tim y con Tim no sentimos nunca que estábamos trabajando y eso era algo para nosotros muy nuevo porque como él básicamente afrontaba la primera fila vamos a divertirnos ¿no? y realmente nos relajamos así muchísimo y eso creo que también se prestó para que pudiéramos experimentar mucho más y como que soltar esos prejuicios que siempre uno tiende a tener ¿no? y siempre Hanna y yo éramos ¿por qué arreglar algo que no está roto? ¿no? con todos los éxitos pasados pero con Tim era experimentar era romper la canción deshacerla y volver a hacerla pero Tim bueno ojalá hay un día podamos estar todos los días con Tim pero sí fue musicalmente a mí me enseñó muchísimo ¿no? y bueno mis primeras clases de mandolina las tomé con Tim y de ahí me aventé un año para que pudiera ya tocar tres canciones en el disco con la mandolina entonces aprendimos muchísimo con Tim y bueno tenemos un amigo nuevo gracias a esta primera fila Chicas de este lado David Romero de Rubik Magazine dos preguntas mencionas que siempre habían querido grabar con mariachi ¿qué fue? ¿qué experiencia les dejó haber grabado con uno de los mariachis más importantes de México? y si ya planean alguna gira con este disco bueno amamos el mariachi no hay nada más padre que en una fiesta ver que llega el mariachi para nosotros era un poco nuevo es que nosotros somos como las típicas gringas de mariachi y compramos el sombrero y así nosotros queríamos salir con sombrero en la primera fila porque todavía somos ese tipo de gringas de que vamos y es el sombrerote ¿no? pero para el mariachi para nosotras sí es lo máximo no hay energía más contagiosa que el mariachi o sea yo creo que los fans gritaron cuando vieron los mariachis más que por nosotras entonces definitivamente pero sí le dio otra energía a la canción por completo y la verdad fue muy lindo porque como estamos empezamos en Luisiana la primera fila empezamos allá dijimos ¿por qué no cerramos con algo folclórico mexicano? ¿no? porque el country es la música folclórica de Estados Unidos dijimos ahora vamos a probar algo folclórico mexicano y por esa razón terminamos con un mariachi en Odia Amarte que es una canción muy country de hecho el disco se iba a llamar hecho realidad o de raíz a maíz estábamos entre esas dos no, no es así ¿la gira? la gira empieza el año que entra principios del año que entra arrancaremos la gira esta primera fila también incluye temas inéditos ¿de qué hablan estos temas? ¿qué nos pueden contar de ellos? por favor pues mira como estuvimos escribiendo por dos años pues pasamos por varias etapas entonces hay canciones de amor como ¿qué más da? que es la canción que les platicamos con Joey y con Julio hay y luego tenemos muchas canciones de desamor esta perdón, perdón que es el sencillo nuevo uy hay una que es una de mis preferidas que se llama Ex de verdad que fue una historia de mi mejor amiga porque es típico que tienes un novio ¿no? y cuando cuando truenas con él y te lo encuentras y no te saluda y te trata mal siempre piensas ay que bala me esquive pero a ella le pasaba diferente porque su ex siempre era muy muy lindo con ella y así entonces compusimos una canción que ¿por qué no puedes ser un cobarde como los demás? ser un ex de verdad para que te ayude a soltarlo también tenemos una canción que creo que es una de las más Lo aprendí de ti bueno ahí está un disco si quieren pueden ver los títulos sí, bueno Lo aprendí de ti es líricamente el que más orgulloso nos sentimos de haber escrito nos tardamos bastante componiéndolo justo porque queríamos contar una historia ¿no? y muy típico country y quisimos romper como las barreras de normalmente el coro siempre se repite bueno en esta canción cada coro es diferente básicamente lo que quisimos hacer aquí era contar una historia de diferentes fases ¿no? cómo vas aprendiendo a amar ¿no? a través de alguien más cómo aprendes de repente a desenamorarte gracias a alguien más y volver a enamorar entonces son como tres fases del amor sin duda es la que más orgullosa nos sentimos líricamente de haber compuesto y hay una canción que se llama Más como ella que es una historia en donde le estás cantando ¿no? a una persona que además que se fue con otra ¿no? por primera vez no ponerte como víctima decir cómo no fui más como ella para que te quedaras conmigo ¿no? ¿Se escucha? hola por acá Isaac Martínez para el canal M en su séptimo aniversario bueno yo tuve la oportunidad de compartir varios años aprendiendo musicalmente con Matilde Millagui una maestra de música en la escuela ustedes bueno me llegó a comentar que creo que compartió algún tiempo igualmente con ustedes cuando estudiaban pero me gustaría saber si dentro de su carrera musical o su estilo musical ha habido algunas personas o varias personas que han influenciado en su tipo de bueno hacer la música o en su tipo de pues de componer o de híjole tenemos una lista muy larga ¿no? algo que Ashley a mí nos encanta hacer es poder conocer personas que van a pensar distinto a nosotros y que nos pueden llevar a su mundo ¿no? entre más podemos conocer y más podemos aprender pues te va enriqueciendo como una persona creo que una de las personas que más nos ha influenciado ha sido nuestro maestro de canto nuestro primer maestro de canto que él fue el que nos dijo cuando llegamos a México que sí podíamos perseguir la oportunidad de grabar un disco que sí se podía ¿no? que no necesitabas conocer a alguien que con nuestro talento y con lo que nosotros tenemos que podemos salir e intentar perseguir nuestro sueño y él básicamente fue el que nos tomó de la mano ¿no? y con él grabamos unas canciones y con él nos abrió la puerta a este sueño y él se llama Poncho chicas buenas tardes de ser espectáculos Nash una pregunta ¿con quién más les gustaría trabajar? ya que ahora trabajaron también con Maluma que es uno de los más exitosos en Colombia y de verdad está saliendo en todos lados ¿con quién más les gustaría trabajar de otro país a los que han visitado? bueno en algún momento alguien que nos encantaría Laura Pausini para mí es de las voces más angelicales que he escuchado entonces si igual en un futuro poder cantar con Laura estaría padrísimo y yo creo que yo Miguel lo sé ¿está al lado? ahorita voy a saludarla bueno Hannah, Ashley algún comentario final que nos quieran decir antes de concluir la conferencia gracias a todos por su tiempo por estar aquí ojalá y puedan no solamente promover este disco sino también escucharlo que son y se moche no y les agradecemos muchísimo por haber estado aquí y esperemos de verdad que puedan tomarse el tiempo para ver el DVD lo hicimos con muchísimo cariño y gracias por ser nuestra voz por ser por todo el apoyo que nos han dado estos 12 años y pues vamos por mucho más claro que sí vamos a darle un aplauso a estas señoritas tan talentosas que hoy es como si hubieran hecho su examen profesional ya tienen su título ya eran profesionales pero este es como como su graduación final felicidades vamos a hacer algunas fotos más y a nombre de Ocesa Seitra y de Sony Music muchas gracias a todos los medios por habernos acompañado esta mañana y al final ya que no esté hash les quiero dar un aviso a todos por favor esto es Canal M Canal M y al final y al final